Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Analista de Bloomberg, los Heiken de Criptomonedas sufrirán tras la aprobación de los ETF de Bitcoin, ETF de contado. Joder, pues esto es una cosa que no habíamos pensado. Dice el analista de Bloomberg, Valchunas, pero dice que la aprobación del ETF de Bitcoin en Estados Unidos, del ETF de los ETF, porque una vez que pruebe uno, van a salir todos en cadena, podría afectar a los Heiken de Criptomonedas. Podría ser más rentable para los consumidores comparándolos con el ETF de oro. Quiere decir que la gente optaría, mucha gente va a optar por directamente comprar el ETF en lugar de comprar los Bitcoin. Y tiene su lógica. Las empresas de inversión se encargarán de todo el trabajo, incluido el resguardo de las criptomonedas, y garantizar eficiencia fiscal. Es que es absolutamente lógico. El 90% de los nuevos usuarios de Bitcoin no quieren Bitcoin en sus monederos. Porque es un coñazo, porque lo tengo que no sé qué, que lo tengo que comprar, lo tengo que guardar en monedero, lo voy a perder, me lo van a robar, no sé cómo declararlo a Hacienda, bla, 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 bla. Leche, te compras un ETF y compras a 10, cuando quieras lo vendes y ya sabes a dónde va, a la parte de compra-venta de fondos de inversión, a tomar por saco, no te compliques la vida. Entonces, claro, esto está claro. Entonces, y a ver, nosotros somos partidarios de eso, ¿eh? Quiero decir, ETF Bitcoin, ETF Ethereum, comprar ahí, puede que se salga un pelín más caro. No debería, un pelín más caro. Pero al final es mucho más tranquilo. Lo tienes en el banco, lo tienes todo tranquilo, en el broker, de toda la vida, todo controlado, toda Hacienda. Te vas a complicar la vida. Vale, incertidumbre para los exchanges, ¿vale? Un China Crypto, Balshu, les parece que las compras tradicionales podrían verse reemplazadas por compras de ETF de Bitcoin en los mercados. Y claro, el ETF de Bitcoin va a comprar a mansalva, pero lo va a hacer de aquella manera, no lo va a hacer a través de los ETFs tradicionales. Este cambio podría afectar particularmente a los exchanges que no logran adaptar sus tarifas para seguir siendo competitivos. Dice, es por eso que le decimos a los exchange de criptomonedas que esta será una amenaza para sus negocios, porque Coinbase y otros cobran mucho por transacción. Y los tíos les van a decir, que ven por culo. Yo no voy a pagar una pasta por transacción. El ETF tiene una larga historia de alterar las altas tarifas y parece que el impacto se producirá en menos de cinco años. Dentro de tres o cuatro años podrás comprar ETFs de Bitcoin baratos, líquidos y poderosos totalmente. Esto es lo que pasó con el oro. La comisión del ETF es de alrededor del 0,35%. Perfecto. Compras, ventas, 0,35%. Maravilloso. Dice, los exchange de criptomonedas varían en sus estructuras de tarifas y algunos ofrecen tarifas de introducción atractivas, incluso cero durante el primer mes. Pero luego, una vez que concluya este periodo, las tarifas llegan hasta el 1,5%. Luego, efectivamente, los exchange de criptomonedas no valen para nada. Es decir, un mercado. ¿A qué tiende el mercado? A la competencia. Con la competencia que va a ser las tarifas bajas. ¿Por qué? Porque el mercado te da un servicio de compra-venta. Ya está. Entonces, tú vas a meterlo en aquel mercado que te dé el servicio de compra-venta más barato. Y si el ETF todavía te lo baja más, pues mucho mejor. Dice, la empresa de inversión se encarga de todo el trabajo por usted. Incluye almacenar activos digitales y eficiencia fiscal. Esto es una propuesta de valor muy alta. Totalmente. O sea, que el enemigo principal del ETF de bitcoins no es la SEC. Son los exchange de criptomonedas. ¡Qué bueno! Un abrazo y hasta siempre.